la presentación que tengo aquí les puse la liga en Slack es una que hicimos junto con Marcel Ramos Pérez que es parte del grupo de By Conductor de lo que se llama By Conductor Core para un taller de la CSB del año pasado les voy a mostrar estas diapositivas y luego voy a hacer una pequeña demostración con algo de código entonces ahorita digamos ustedes tal vez han usado paquetes tal vez están aprendiendo a usar R y tal vez no saben todavía que es By Conductor esta liga de tinyurl.com csv2021.pk es la liga que les puse en Slack entonces tal vez dicen bueno ¿qué es By Conductor? tal vez han escuchado paquetes de R tal vez han escuchado de CRAN pero no de By Conductor entonces By Conductor es un proyecto donde la idea era tener paquetes de R que sean útiles para análisis de datos genómicos y que sean como de alta calidad hoy en día es una colección de más de 2.000 paquetes y tiene un montón de páginas web relacionadas By Conductor.org tiene un montón de páginas ahí adentro del sitio principal pero si quisieran hacer preguntas pueden ir a sport.byconductor.org donde pueden preguntar sobre oye no entendí bien qué hacer este paquete o no entiendo bien cómo es esta función o no tengo problemas en instalar este paquete y por otro lado si quisieran unirse a un Slack también lo pueden hacer aquí en community.bioc.slack.com la idea de dentro de By Conductor hay varios tipos de paquetes la mayoría de esos 2.000 paquetes que son paquetes de software que la idea es que son ya sea de infraestructura tal vez tienen alguna aplicación estadística tal vez tienen funciones para visualizar datos genómicos y en general esos paquetes son chiquitos son de 5 megabytes o menos pero a veces uno necesita tener los datos de ejemplo y los datos genómicos lo tienen a ser bastante grandes pues por eso están los paquetes de Experiment Data que es donde puedes tener tus datos experimentales y lo puedes usar de ejemplo en tus paquetes de software o simplemente si quieres usar la plataforma de By Conductor para diseminar tus datos de forma similar está Annotation Data que es para tener información de anotación de los genomas bueno por ejemplo un paquete de anotación del genoma humano si lo descargas son como 680 megas entonces son paquetes bastante más grandes luego están los paquetes de workflow o de flujos de trabajo que son paquetes que te muestran cómo usar varios paquetes de software son más bien como paquetes de documentación para ayudar a nuevos usuarios a navegar el mundo de By Conductor y más recientemente hay paquetes de tipo libro que son como todavía más versiones mucho más extensas que un workflow y que generalmente toman pues ahora sí que varias horas en correr todo el código dentro de un libro a veces hasta puede tomar más de un día y bueno eso es lo que es By Conductor y por qué les interesaría a ustedes desarrollar su propio paquete la idea de un paquete puede ayudar a difundir sus avances científicos pero en un formato estándar que otras personas pueden instalar fácilmente tal vez les interese hacer un paquete simplemente para poder explicar y documentar cómo hicieron algún proyecto ya luego si dicen bueno es que el código que escribí para mi proyecto se puede usar para responder preguntas biológicas diferentes pero con datos similares a los que yo use pues ahí pueden entonces pensar en hacer su código digamos robusto y fácil de usar por otras personas para eso pues habría que hacer el paquete y eso puede ser tal vez nada más quieren que sus propios colegas en su laboratorio o en su grupo de trabajo puedan usar el mismo código que ustedes a veces quieren que más personas lo puedan usar por otro lado hacer un paquete puede ayudar a formalizar cuáles son las dependencias de su propio código de tal forma que otra persona pueda tener todas todas esas dependencias instaladas en su computadora y poder correr el mismo código que ustedes corrieron ¿no? Otra razón es que puede ayudar a aumentar la reproducibilidad de los análisis ¿no? porque al hacer un paquete van a tener que usar control de versiones van a hacer módulos de su código y entonces pueden decir a mí para hacer este análisis usé la versión 1.3.1 ¿no? de mi paquete hay personas que lo hacen sus paquetes simplemente de varias funciones que les gustan ¿no? les ayudan para su análisis aunque no tengan una gran relación entre ellas ¿no? y finalmente a veces hacemos paquetes para dar talleres ¿no? Entonces un paquete de software de Bioconducture Bioconducture define varias clases que son tipos de objetos que tienen cierta estructura y se usan para diferentes para almacenar diferentes tipos de información genómica de una forma eficiente ¿no? o que sea fácil de usar para los usuarios por ejemplo el paquete de Genomic Ranges que tiene información de coordenada es el paquete con el que almacenamos las coordenadas de genes cadenas inicio final y luego más información sobre a lo largo del genoma en una forma que sea bastante eficiente en cuanto a memoria ¿no? Summarize Experiment obviamente es un paquete que se usa mucho para almacenar datos de RNAseq o bueno básicamente cualquier set de datos que tenga una matriz junto con un set de coordenadas de generalmente con el paquete de Genomic Ranges y con algo de información de cuáles son las muestras que estamos midiendo ¿no? Ahora idealmente pues pueden volver a usar las clases que ya están definidas ¿no? y aquí hay una liga que pone Marcel para eso ¿no? y así que meter a muchos más detalles de programación pueden aprender a usar las clases S4 ¿no? aunque esto no es absolutamente necesario al inicio es más avanzado entonces ¿cómo digamos empieza? ¿cómo harían un paquete? hay varias formas de hacer un paquete ¿no? desde ya sea directamente con código con GitHub con RStudio con UseThis que es un paquete que crearon las personas en RStudio ¿no? BioCities que es el paquete que yo creé para similar a UseThis pero enfocado a paquete de ByConductor DevTools que es un paquete para desarrollar paquetes de R ¿no? y en fin hay varias opciones entonces yo les voy a mostrar aquí este me van a salir de estas diapositivas y les voy a mostrar cómo hacer un paquete de R con BioCities ¿no? lo que tendríamos que hacer es abrir RStudio aquí aquí lo tengo y este y vamos a usar el paquete este de de BioCities ¿no? ahora si no lo han instalado ¿no? la forma en que lo pueden instalar es con este código ¿no? de BioC Manager dos puntitos dos puntitos install entre comillas BioCities es la versión como podrían instalarlo en sus computadoras si es que quieren hacer seguir esto pero bueno aquí tenemos abierto RStudio ¿no? y lo que voy a hacer es este en mi consola voy a hacer Library BioCities y después de cargar BioCities vamos a usar una una función que se llama este la de la función de crear paquetes ¿no? entonces si quieres ver que funciones hay ¿no? podemos ir aquí en la página web que se cae en referencia cuáles son las funciones que hay para para crear paquetes ¿no? bueno ¿qué funciones perdón tiene BioCities ¿no? entonces aquí como tal BioCities no tiene una función específica para crear un paquete sino que más bien es el paquete de Uses este entonces está esta función create package y vamos a darle aquí el primer argumento de create package es el path que es la la ruta al directorio donde quieres crear tu paquete yo lo voy a crear en mi desktop y lo vamos a llamar este cdcb 2022 package entonces al crear al correr esta función lo que hizo fue este creo en mi escritorio creo en mi escritorio el directorio csv 2022 package luego lo que hizo es dijo vamos a hacer que Art Studio esté usando esa misma esa misma ruta después creó el directorio de R creó un archivo que se llama description en mayúsculas y aquí nos pone algo del contenido de ese archivo creó un otro archivo que se llama namespace creó un Art Studio Project y le agregó un archivo que se llama Art Build Ignore que es para que R no tome en cuenta ese archivo incluyó el el Art Project este y finalmente dice bueno vamos a abrir vamos a abrir cdcb 2022 los packages ¿no? pues incluso después de todo esto si yo cierro aquí Art Studio ¿no? puedo ir a mi desktop y podemos ver aquí qué archivos tengo ¿no? pues tengo aquí tengo este directorio de R tengo ese archivo de namespace otro de description otro que es el Art Approach el archivo de Art Studio Project este y bueno hay otros archivos que no que no vemos que están escondidos puedo darle doble clic a este Art Studio Project y me va a abrir Art Studio este y aquí por ejemplo puedo ver que tengo más archivitos tengo este de aquí de ignore que es el que ignora los del usuario art build ignore que es donde ignoraba el Art Studio Project otra vez información del usuario y podemos checar el description que es donde dice mira aquí el nombre de tu paquete es CSV 2022 package pero hay que llenar más información ¿no? no hemos llenado de qué es lo que es el paquete ni la versión ahorita tiene algo de información mía porque así tengo configurada mi computadora pero si no te preguntaría quién eres tú dice hay que usar una licencia y más información ahora pueden decir bueno hay un montón de partes aquí que no conozco no sé por dónde empezar entonces para eso vamos a usar en BioCities hay una función que se llama este use by package templates esta función ¿no? este la podemos usar dentro de un paquete de unas que hicimos un paquete entonces esto es lo que voy a hacer acá en la consola y ¿qué es lo que está haciendo esta función? creo un directorio que se llama dev de desarrollo y dentro de ese directorio aquí lo voy a abrir creo cuatro scripts ¿no? uno que se llama el de crear paquete el de GitHub Setup archivos principales y otro de actualizar ¿no? voy a ir aquí al 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 primer script ¿no? y esa es una serie de guías que te este con información de por qué hay que instalar ciertos paquetes ¿no? y que te van hirviendo para que puedas crear tu propio paquete ¿no? ya de BioConnector entonces hace ratito nada más habíamos instalado BioCDs en este caso podemos instalar no solo BioCDs sino otras herramientas que vamos a usar ¿no? entonces vamos a usar aquí una serie de paquetes ¿no? y pueden decir bueno ¿por qué necesitamos todos esos paquetes ¿no? Prueblo Available lo vamos a usar para revisar que el nombre que escogimos en nuestro paquete esté disponible entonces aquí lo voy a correr Available con la función Available y el nombre de nuestro paquete si se fijan ni siquiera ni siquiera lo tuvimos que escribir sino BioCDs averiguó internamente cuál era el nombre del paquete ¿y qué hace esta función de Available? me abrió un montón de páginas web ¿no? para checar que el nombre del paquete que escogí pues no significa algo que no quiero que algo equivocado ¿no? este por ejemplo estoy checando en el sitio web de Abrivation ¿no? para checar que no significa algo que no hayamos pensado ¿no? Package se ve aquí la busco y no encontró nada en Dictionary ¿no? Wikipedia entonces en fin aquí te abrió un montón de páginas web para checar qué significa y nos dice mira si es un nombre válido de paquete ¿no? es un nombre que nadie ha usado en CRAN es un nombre que nadie ha usado en My Conductor incluso dentro de algunos paquetes de GitHub es un nombre que tampoco han usado entonces aquí nos dio puras palomitas verdes diciendo que si lo podríamos usar ¿no? entonces después en la línea 59 viene cómo crear el paquete que es lo que ya hicimos hace rato ¿no? pero bueno aquí nos muestra la función como tal solo para recordar cómo se hizo después todos estos templados los usamos con la los creamos con la función de use by c package templates que fue lo que corrimos aquí en la línea 67 entonces incluso tengo un código para que cambiemos al script número 2 ¿no? de forma automática con código en vez de hacerlo manualmente y en esta parte es donde necesitan ustedes ya tener su computadora configurada para usar GitHub si no aquí les pongo varios pasos para cómo hacer eso ahora hay que en el caso de Byconductor hay que ignorar el archivo Rprush si no no nos dejan mandar nuestro paquete a Byconductor voy a usar git y me va a preguntar aquí oye si está bien que este pregunta oye si está bien que hagamos un commit es una forma de guardar lo que no es trabajo y le voy a decir que sí todas estas funciones que son de use this eventualmente te dan tres opciones dos son no una es sí y hay que leerlas cada vez porque cambian al azar aquí voy a escoger uno y me dice ahora que ya hiciste el commit me dice hay que reiniciar RStudio para activar el panel de git este panel de git acá abajo pueden ver que no aparece actualmente ah perdón aquí abajo a la izquierda no aparece actualmente solo voy a decir que sí voy a reiniciar voy a reiniciar este RStudio aquí abajo a la izquierda ahora aparece el panel el panel de git después de eso vamos si ustedes no tienen configurado este github en este github token help nos va a explicar cómo configurar para usar github desde R este voy a ver si yo la tengo configurada casi la tengo inicio y este después de correr la línea 43 es de use this use github me dice que si está bien que haga un commit y voy a decir que sí y en este caso acaba de crear automáticamente en mi cuenta de github el repositorio csv 2022 package y está ligado a mi computadora si se fijan aquí en github no tenemos el archivo .art project en files en files en files aquí teníamos ese archivo y eso es porque lo ignoramos con el archivo de .git .ignore todos estos archivos que aparecen aquí son archivos que podemos tener en nuestra computadora pero que no vamos a tener en github ahorita ya tenemos un paquetito en DR disponible ahora sí para el público en general aquí viene que está abierto el público pero todavía no es un paquete de de by conductor ¿no? entonces ahora que ya tenemos configurado github ahora sí podemos pasar a hacer la el script número 3 que es la parte de ahora sí crear nuestro paquete ¿no? entonces ya teníamos un archivo de description pero BioCities tiene una función de para crear este un archivo de description estilo de by conductor le voy a decir que sí a esta pregunta de si quiero volver a escribir el archivo de description ¿no? le digo que sí y ahorita nos muestra un montón de información en la consola ¿no? de lo que lleno pero voy a usar esta línea de código en la línea 31 para abrir ese archivo de description ahora sí hay que llenarlo ¿no? vemos que nos cambió la versión ¿no? nos puso la versión que by conductor espera cuando mandas un paquete que es la versión 0.99.0 siempre en el sitio web de by conductor podríamos averiguar bien bien por qué ese número de versión ¿no? pero en este caso nos ahorramos ese pedazo ¿no? si se fijan aquí en url ya viene la liga a mi repositorio en github ¿no? en bug reports que es el url al que le vas a pedir que los usuarios usen para reportar problemas con nuestro paquete ya existe en en el sitio web de by conductor ¿no? este viene la fecha de hoy en el formato de cuatro dígitos para el año y un dos dígitos para el mes y un dos dígitos para el día ¿no? ahora nos falta poner aquí un título de qué es lo que hace nuestro paquete ahora el título tiene esta regla especial que no tiene que terminar con con un punto en cambio la descripción este ahora sí tiene que ser un parrafito y tiene que terminar con un punto al final vamos a poner aquí dos oraciones simplemente para que sea un parrafito ¿no? muy bien aquí estudié algo este sobre el paquete ¿no? eh eh todavía tenemos un título y una descripción o bueno en casos ya de reales ¿no? pues tenía que escribir una descripción un poquito más larga ¿no? de la que escribí ¿no? entonces me regreso aquí el archivo de core files eh y después de tener nuestro description vamos a crear un readme ahora sí quisiéramos podríamos antes de hacer eso ya podríamos hacer un commit y guardar los cambios que le hicimos a nuestro a nuestro archivo de description este desde bien aquí originalmente tenía así la versión 0.0.0.9000 ¿no? ahora ya se volvió 0.9.0 ¿no? no tenía la fecha nos faltaba una licencia que ahora ya tenemos la licencia básica de Bioconductor ¿no? este no tenía más esto que se llama Biocivius ¿no? en fin algo más de información podemos decir aquí que adaptamos nuestro incluso puedo guardarlo podemos usar el botón de push para mandarlo a GitHub y si checo aquí hago refresh podemos ver que ya tenemos nuestros nuestros cambios ¿no? este porque ya ya teníamos configurado Biocivius para para usar GitHub ¿no? entonces podemos continuar ¿no? vamos a hacer el readme ¿no? ahora si vamos este readme es en formato de Bioconductor ¿no? si se fijan ya dice vamos a usar Biocivius Manager para instalar nuestro paquete se instala con Biocivius Manager install ccb22 paquete y bueno para la versión de desarrollo en el caso es con el eco y autor ¿no? y el nombre del paquete ¿no? entonces aquí viene algo de la información que luego podemos editar ¿no? a nuestro gusto pero por ahora simplemente vamos a correr el código que viene dentro de nuestro readme este podemos ir aquí a git y decir ya tenemos un readme este incluso tiene una figurita en nuestro readme después podemos crear un archivo de información de noticias sobre nuestro paquete que es un archivo en el que podemos avisar a nuestros usuarios que fueron los bugs que arreglamos si es que hubo cambios significativos para los usuarios o si es que agregamos algo de información nueva ¿no? para los usuarios y va a ser así ¿no? podemos decir que vamos a tener un código de conducta en nuestro propio paquete información de cómo contribuir a nuestro proyecto este de cómo pedir ayuda de cómo un templado para cuando quieran hacer un issue en git hub este luego cómo vamos a cómo queremos que existen en nuestro paquete ¿no? aquí podemos decir ah mira es que nuestro paquete tiene una publicación asociada que es parte de bioarchive por ejemplo ¿no? que es un sitio para depositar preprints ¿no? este pues aquí podemos todo esto lo podemos modificando podríamos agregar más autores si tuviéramos ¿no? este luego ah voy a hacer un convict para todas estas cositas ah ah después de eso podemos decir oye nuestro paquete está en el estado experimental ¿no? podemos agregar etiquetas de my conductor ahora este último es vamos a agregar este una etiqueta de como está usando GitHub actions ¿no? que todavía no lo hemos configurado todavía ahora ahora queremos sostener pruebas en nuestro paquete vamos a usar el paquete de test stat para eso vamos incluso a hacer una prueba de ejemplo donde esta prueba lo que hace es que checa que 2 por 2 es igual a 4 una vez que tengamos funciones en nuestro paquete podemos ir agregando más pruebas ¿no? este vamos a decir oye queremos que la cobertura de las funciones en nuestro paquete ¿no? con use coverage ¿no? y como hemos actualizado nuestro readme vamos a usar view readme para volver a crear el archivo .md este no le gustó algo ahorita es que no tenemos un título dice ahora sí ya con un título si le gustó este aquí vamos a actualizar otra vez bueno guardar los cambios que hemos hecho ¿no? este entonces aquí voy a decir este que agregamos pruebas con test eh pues ahora ya estamos como creando toda la estructura de nuestro paquete ¿no? ahora Byconductor nos va a pedir que tengamos una viñeta una viñeta es un documento explicando cómo se usan las diferentes funciones de nuestro paquete y Biosidis tiene justamente un templado de cómo de cómo hacer esto ¿no? y este templado pues tiene no sé como siete cinco líneas ahorita ¿no? que va a explicar un montón de cosas de cómo usar nuestro paquete vamos a ponerle aquí nuestro nombre ¿no? nuestro email donde quiera para que la gente nos pueda contactar y hacer preguntas aunque idealmente queremos que las hagan en el sitio de apoyo de nuestro paquete ¿no? entonces luego podemos editar justamente esta viñeta pero por ahorita vamos a tener un templado ¿no? este es lo que luego podemos editar ¿no? y podemos mejorar hasta ahora tenemos ya bastante información del paquete ¿no? pero pues todavía no hemos hecho algunas pruebas ¿no? y podemos aprovechar que podemos usar de forma gratis GitHub Actions en GitHub nos prestan computadoras que tienen este 8 GB de RAM dos procesadores y 14 GB de disco duro y con esta función que esa es la función por la cual mucha gente usa este paquete de BadeCivis podemos crear un pequeño archivo este yo lo voy a abrir acá no es precisamente código DR sino es un archivo en formato YAML así se llama YML ¿no? y por ahorita vamos voy a desabilitar una parte de esto dejar estas cosas y esto va a hacer que cada vez que hagamos un push a GitHub pruebe nuestro paquete con la versión de R4.2 BadeConductor 3.15 en Ubuntu Mac y Windows esto va a ser bastante útil para que nuestros usuarios pues puedan usar nuestro código va a ser un montón de pasos ¿no? esto es como explicar todos los pasos y un poco más avanzado del objetivo de hoy ahorita nada más es como crear nuestro paquete aquí incluso antes de de seguir tenemos que obedecer este warning en la línea de 94 que hay que hacer un commit entonces voy a hacer eso acá para asegurarnos que tenemos todo nuestro código guardado ¿no? aquí voy a hacer un 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 paquete de package nos va a permitir hacer una paginita web este con toda la información que ya leemos dado a nuestro paquete este Y ahorita falleo porque no le he instalado el paquete. Voy aquí a build, install package. Ahora sí ya lo tengo instalado en mi propia computadora y esto debía correr ahora sí. Entonces va a crear nuestra vigneta, va a crear el archivo de noticias, incluso lo publicó en GitHub. Entonces veamos qué pasó en GitHub. Vamos aquí a nuestro paquete, cdcb2022 package. Si se fijan, ahora tenemos más de una branch, más de una rama. Y en la de GitHub Pages tenemos ahora sí un montón de archivitos de HTML y otros formatos. Y si se fijan, tenemos aquí este circulito naranjita que está creando la página web de nuestro paquete. Entonces esto toma unos minutitos. Este, voy a clicar aquí en details. Ah, bueno, incluso dice que ya terminó. Entonces vamos a checar cómo está nuestra paqueta. Es nuestro nombre de usuario de GitHub, .girhub.io, diagonal el nombre de nuestro paquete. Entonces si se fijan, aquí ya tenemos la paqueta web de nuestro paquete. Donde el contenido inicial es el contenido de nuestro README, ¿no? Donde tenemos información de cómo instalar nuestro paquete. Incluso tenemos un ejemplo de qué es lo que puede ser nuestro paquete. Que en este caso, bueno, no lo hemos editado, ¿no? Una imagencita. Cómo citar nuestro paquete, ¿no? Con nuestro titulito, ¿no? Este, incluso, bueno, si tuviéramos ya nuestro preprint, lo va de Arca. Ahí tendría cómo citarlo. Decimos que tenemos un código de conducta, ¿no? Este, si vamos hacia arriba. Lo voy a decir más ancho, ¿no? Para que podamos ver todo. Nos dice, mira, si quieres reportar un bug en el paquete, ¿no? Checa esta liga. Que es la de support.byconductor.org. Luego el nombre de nuestro paquete. Que ahorita, bueno, como no existe, no hay preguntas realmente. La licencia. Si quieren contribuir, ¿cuál es la guía? Que tenemos un código de conducta nosotros como tal, ¿no? Este, que es el templado que usamos, ¿no? Cuál es el código de conducta para contribuir al paquete. Si necesitan ayuda, como, donde pueden pedir, obtener ayuda, ¿no? Que es otro templado que creamos, ¿no? Con nuestra información de cómo, cómo pedir ayuda para nuestro paquete. Si quieren citar el paquete, este, justo la información ya más detallada, ¿no? De, de, de cómo citarlo, ¿no? ¿Quiénes son los desarrolladores? ¿Cuál es el estatus, no? Este, aquí viene que es experimental. Este, bueno, no tiene etiqueta de BIOS de Byconductor. Porque, bueno, todavía no existe en Byconductor, ¿no? El GitHub Actions todavía no existe. Todavía no ha corrido, ¿no? Entonces, todavía no tiene una imagencita. Este, cómo está la cobertura de código en el paquete, ¿no? Que todavía no dice nada, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestra, nuestra paginita web. Lo podríamos agregar aquí. Ah. Ah. La paginita web podemos editar. Eh. Con este engrane podemos editar, ¿no? Entonces, ya si alguien más llega aquí, ya encuentro la liga, ¿no? De, de esa paginita web. Este. Y si vemos lo en Actions, pues ahorita falló el, el GitHub Actions, falló el Ubuntu. Porque, pues nuestro paquete todavía no tiene funciones. Y eso es porque instaló todas las dependencias de nuestro paquete. Este, está corriendo una serie de pruebas que se llama command, R, command, check. Y le dice, ah, mira, todo está bien, todo está bien. Este, dice, mira, no, un warning no tenemos ejemplos. Y no tenemos ejemplos, no tenemos funciones todavía, ¿no? Entonces, por eso, por eso falla, ¿no? Entonces, vamos, vamos a agregar una función. Este, eso lo podemos hacer con use this, use r. Y vamos a decir cómo, la función le va a llamar demo. ¿No? Demo aquí va a decir función. Un valor x. Voy a poner el error de que, de que tiene que ser un numérico o un entero. Y lo que voy a revisar es x al cuadrado, ¿no? Esta función está, medio sencillita. Vamos a agregar aquí, con la varita mágica, voy a ir aquí a insert proxygen skeleton. Que nos agrega la información de, para escribir esta función. Aquí hay varias sintaxis para explicar, que son esas, que lo que estabas pidiendo de input. Para revisar x al cuadrado. Queremos que lo exporte. Vamos a ponerle un ejemplito aquí. De 2. Entonces, después de crear nuestra funcioncita, ¿no? Ahora, vamos a ir aquí a core files. Y nos dice, aquí ya tenemos configurado todo el paquete. Ahora se trata ya de hacer las funciones y ir actualizando todo. Pero hay ciertas cosas que luego uno puede usar de forma recurrente. Que es, por ejemplo, el paquete de Styler. Que es para actualizar el estilo del código. Nuestra vignera, nuestro reaming, nuestros archivos, ¿no? DevTools Document, que nos crean los archivos de ayuda. Basado en la información que tenemos en nuestras funciones. Aquí nos creó el archivo de demo.rv. O incluso luego, si editamos nuestro reaming, ¿no? Este, vamos a poner aquí... Vamos a usar la función de demo. Con 3. ¿No? Este... Podemos actualizar nuestro reaming con desktop reaming, ¿no? Entonces, después de hacer todo eso, voy a ir aquí a git. Voy a hacer un commit. Entonces, creamos nuestra función de demo. Entonces, nuestro namespace, que es un archivo que tiene el nombre de las funciones de paquetes. Se actualizó con nuestra función de demo. ¿No? Aquí actualizamos el readme. El readme.rmd. Contiene lo que... Nuestra función de demo 3 con el output de 9. ¿No? El... El archivo describiendo la función. El archivo de la página de ayuda en el paquete, ¿no? Este... Este archivo cambió porque actualizamos el estilo, ¿no? No le queremos cuatro líneas de espacio... Cuatro espacios para... Para cada tab. Ese es un formato de micrófono específico, ¿no? Entonces, podemos aquí decir... Creamos... Vamos a hacer el push. Al crear... Hacer el push para mandar los archivos a GitHub. Automáticamente en Actions se inicia el proceso de checar el paquete. Y esto va a tomar unos minutos y lo va a checar en Ubuntu, Mac y Windows. Y en unos minutos nos podría decir, oye, si funcionó o no funcionó. Este... Podemos actualizar de forma manual nuestro sitio web. Lo que eso ocurre, ¿no? Esto lo voy a hacer aquí con Package Now Deploy to Branch. También lo podríamos hacer con GitHub, pero ahorita tendría que arreglar un pequeño bloqueo. So, ahorita actualicé el sitio web. En unos minutitos debería estar actualizado en GitHub Pages, ¿no? Todavía está el iconito este de naranja. Y dice que va en proceso, ¿no? Va actualizando la paginita web. Ahora va a actualizar la paginita web como tal. Ya se actualizó, dice. Sí. Entonces puedo hacer un refresh a la página web. Y si se fijan aquí en la parte de ejemplo, ya viene la función de demo. Con 3, el appbook es 9. Si vamos a la sección de referencia, ya aparece nuestra función de demo. Este, con nuestro ejemplito, que pusimos demo 2, ¿no? Mira, el appbook es 4. Este, y bueno, la descripción que fue muy corta, ¿no? Este, la información de cuál es el input, ¿no? Qué es lo que regresa, ¿no? Entonces, así podemos ir creando nuestro paquetito. Y no solo creamos un paquete de R, sino que es un paquete que ya está en el formato que le gusta a Bioconductor. Y si se fijan, no tuvimos que meternos a leer todos los detalles de cómo crear un paquete de Bioconductor, ¿no? Simplemente lo hicimos y más adelante, conforme vayamos aprendiendo más sobre paquetes de R y Bioconductor, podremos ir aquí actualizando algunas partes, ¿no? Este, aquí en GitHub están actualizando información, ¿no? De las dependencias que necesita una computadora para checar que sí funcione bien nuestro paquete, ¿no? Y entonces, bueno, esto toma varios minutos que si lo hiciéramos en nuestra computadora, ¿no? Este, no, tal vez no tendríamos que instalar todas estas dependencias, tal vez ya las tendríamos instaladas. Pero lo que, Arc Command Check puede tardar media hora en correr, no, 40 minutos, 10 minutos, lo que sea, ¿no? Dependiendo de qué tan grande sea su paquete. Este, entonces es el tiempo que nos ahorramos porque ya no tenemos que correrlo en nuestra computadora. Y además, no solo eso, sino que ya no necesitamos tener tres computadoras. Una de Ubuntu, una de Mac y una de Windows para probar nuestro paquete en todas esas plataformas. Entonces, con eso, este, pues, podemos terminar esta sesión de cómo crear un paquete de R y cómo crear un paquete de Bioconductor como tal, ¿no? Esta última diapositiva, ¿no? Incluye varias ligas con mayor información, ¿no? De cómo crear paquetes, cómo documentarlos, ¿no? Y, pues, incluso hay un libro, ¿no? De R Packages que escribió Harley Wickham. Es un libro muy, pues, no es tan cortito, ¿no? Al final es un libro, ¿no? Este, si quieren ir aprendiendo más los detalles, ¿no? Aquí podemos ver en Arc Command Check que nuestro... Arc Command Check, mira, dice que ya no tenemos errores, warnings, ni notas en nuestro paquete. Eso es justamente lo que la gente quiere checar. Pero ahora fallamos algo en Bioc Check. Me imagino que tenemos... Ah, sí, nos pidió, nos pide tener más Bioc Views aparte de software. Este, nos dice que nuestra descripción está muy cortita, ¿no? Nada más teníamos dos oraciones en la descripción. Este, entonces nos está pidiendo un poco más de... Hagamos un poco más de arreglos, ¿no? Este, a nuestro paquete. Pero es mejor aprender al inicio todo esto, a que una vez que ya hayan hecho todo un paquete entero y que de repente les pida cambiar, no sé, 25 cosas, ¿no? Es mejor hacerlo paso a paso. Muy bien. ¿No necesitan alguna pregunta? Sí. Hola. Hola, Leo. Gracias por la presentación. Este, ¿cuál es la diferencia de instalar un paquete que, este, en versión desarrollador y normal? O sea, ¿qué realmente puedes hacer en esa versión de desarrollador? Ahorita, por ejemplo, nuestro paquete de CSV 2022 Package, ¿no? Todavía no existe en Bioconduct. ¿No? ¿Por qué es eso? Bueno, para el conductor cada día, vuelve a hacer, actualiza todos los paquetes. Por ejemplo, los biases como tal, ¿no? Este, puedo checar aquí que la versión 1.6.0, ¿no? La actualicé el abril. Estoy en, la actualicé en, aquí dice, el 26 de abril, ¿no? Este, pero la última vez que se actualizó fue, o sea, que volvió a correr todas las pruebas y eso fue el 14 de julio, ¿no? Este, entonces hay, o sea, todos los paquetes se actualizan bastante seguido, ¿no? Pero, por ejemplo, si le acabas de hacer un cambio al paquete, puede tardar entre 24 hasta 48 horas para que, si es que pasan todas las pruebas, que esa versión del paquete esté disponible para los usuarios. Entonces, si estás en esa ventana de tiempo de 24 a 48 horas, tal vez que hayas instalar el paquete directamente desde, desde Gearhub. Que para entonces usarías esta, este, este comando para instalarlo en vez del comando de arriba, ¿no? Pues, ahorita que no existe el paquete en ByConductor, tendrías que usar nada más esta, esta función. Y una vez que ya esté en ByConductor, si estás en ese periodo de 24 a 48 horas, es donde el autor o la autora cambió algo del paquete, este, pero todavía no está en ByConductor, pues también necesitarías usar esto. No sé si te responde la pregunta. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta. Si, por ejemplo, yo ya tengo mi paquete y está hecho de una forma, ah, bueno, no está hecho con ByC-Disk, puedo como crearlo y, o sea, usar esa función para convertirlo en un paquete de ByConductor. Y, y haría eso porque lo querría someter a ByConductor. Esa sería la razón para modificarlo. O sea, si ya tienes tu paquete como enterito, ¿no? Probablemente lo único que necesitarías usar es la función de, este, de GitHub Actions, ¿no? Esta es la de Use ByC GitHub Action. Si quieres probar tu paquete en Linux, Windows y Mac, ¿no? Ahora, si quieres usar las demás funciones, lo que te recomiendo es que lo tengas en versión de, en control de versiones. Y, este, para que tengas guardado lo que ya tienes, ¿no? Tu versión actual. Y poco a poco que vayas corriendo, sobre todo aquí los, los pasos del, del paso 3, ¿no? Del 0.3 core files. Cada vez que vayas haciendo algo, puedes ir checando si te reescribió algo que ya tenías, ¿no? Y, y puedes hacer un, pues básicamente un merge, ¿no? De las dos versiones. Entonces, para muchos archivos, probablemente no los tienes en tu paquete, ¿no? Probablemente no tienes un código de conducta, o un archivo de support, o un templado de issues, ¿no? Pero para muchos de estos, probablemente no, no vas a tener problemas. Para los que sí, va a ser probablemente el description, este, y el, el readme y la viñeta. Esos son los tres donde probablemente se vas a tener que, que hacer algunos cambios. Este, eh, pero, o sea, se puede. O sea, no, eh, eh, y no fuerzas tienes que hacer todo esto, ¿no? Todo esto no fuerzas lo tienes que hacer, ¿no? Son, este, si quieres, eh, básicamente con, con lo de GitHub Actions, puedes checar que tu paquete esté pasando R command check y BIOS C check. Y si pasas esos dos, pues ya está, ya está bien, ¿no? Pero al final, este paquete lo creí yo para, en vez de copiar todo un directorio y, este, de un paquete que ya tenía en Bioconductor y, y cambiar los nombres del paquete y todo eso, eh, este es más bien un paquete con, con funciones de templado, ¿no? Ok, gracias. Sí, de nada. Pues bueno, este, ahí les dejé en Slack, eh, las ligas, a, 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 a lo que les mostré hoy. Este, les voy a agregar la liga de, de este paquetito que acabamos de hacer. ¿No? Este, y, eh, eh, pues sí, los invito a que prueben, este, y un paquete de Bioconductor puede tener poquitas funciones, ¿no? O sea, no, no necesito tener un paquete súper complicado ni nada, sí. Lo principal es más bien que documenten que hacen sus funciones. Y una última pregunta. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre meter nuestro paquete ahí, o a CRAN? O sea, ¿pueden vivir en los dos lugares o solamente pueden vivir en un lugar? Solo pueden vivir en un lugar. Y la, es una diferencia grande es que CRAN, nada más prueba tu paquete en el momento en que me lo mandas. Bioconductor va a probar tu paquete en Linux, Windows y Mac, eh, todos los días, ¿no? Este, entonces, pues, como autor de un paquete, te puedes dar cuenta de que algo falló de una forma más inmediata. Y sobre todo, Bioconductor es para paquetes relacionados con, con genómica, ¿no? O biología computacional, ¿no? Este, en cambio CRAN puede ser de cualquier cosa, ¿no? Este, es una diferencia grande ahí, ¿no? Entonces, en general, Bioconductor es en un estándar de calidad más altos que CRAN, ¿no? Pero también te dan, te recompensa, ¿no? Con, con esas pruebas automáticas en, en varios sistemas, ¿no? pues al final les cuesta bastante dinero, ¿no? Pero tú no tienes que pagar nada. ¿No? No. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias.